Dicen que Austria es la cuna de la música, en pocas palabras es lo mejor. Lo que usted está viendo es la primera casa de música de Viena en América Latina. Está en Puebla y tiene desde instrumentos musicales usados por los grandes compositores del mundo, hasta libros con anotaciones de puño y letra. Hoy este sitio fue inaugurado por el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Todo esto era una ruina, era un basurero, la fábrica estaba abandonada, estaba llena de basura y pues se ha rescatado y tenemos todo esto gracias aquí a Rafael que es un gran gobernador. No solo estamos teniendo una franquicia y la primera licencia que hay de este museo en el mundo, sino que estamos tratando de mejorarlo y por supuesto una vez más con Ricardo Salinas estamos logrando una alianza, sociedad y gobierno a través de la Fundación Azteca. Aquí también hay actividades interactivas, así que incluso se puede dirigir una orquesta. El objetivo es acercar la música a la sociedad. Nosotros en el grupo estamos convencidos de que la música jugará un papel preponderante en la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Esta demostración de unión entre el gobierno, la iniciativa privada y el sector social es justamente lo que se requiere en el país para transformar el futuro hacia algo mejor. De todo lo que es el gobierno del Estado para poder lograr esto, con un grupo privado que ha tenido una extraordinaria sensibilidad para la música, que es el que preside Ricardo Salinas y que todo esto haya estado visto también en un concepto de cooperación. Música y arte, aquí las puertas ya están abiertas. En Puebla, Jorge Muñoz, Azteca Noticias.